como están el día de hoy hoy es jueves jueves me acabo de levantar traigo una poquita de flojera me voy a ahorita lavar mi cara no pone a cocinar quiero hacer un mole ya que estoy aquí en la casa lavar el baño voy a ponerme a cocinar pero primero voy a lavar esta canción y me siento que voy otra vez a dormir ya me lavé la cara me cambié de ropa por allá se ve bryant que está jugando reniegue reniegue con el juego nada no me había lavado los dientes me cajo a los dientes y ya lave el baño antes de cambiarme de ropa me puse a lavar el baño para meterme a bañar no me lave nada más el cuerpo porque el cabello me lo me lo lave ayer en la tarde hoy solo ahorita en la mañana solamente me me lave el cuerpo y por aquí ya tengo pollo ya está cocido para hacer un mole pero me falta el ajo y le dije a las muchachas que me trajeran fueron a la tienda que me trajeran una cabeza de ajo para hacer el mole puede ser mole arroz y por aquí pues ando limpiando el baño bueno pues ya lo lave más bien ando limpiando la casa ya recogí mi cuarto me falta la sala de la cocina quiero limpiar muy bien ahí abajo del micro adentro del micro dejar aquí recogido bien como hoy es jueves hoy descanso pues lo voy a hacer durante el día miren bryant día y noche con esas cobijas se levanta y se duerme con esas cobijas siempre siempre con las cobijas él es bien friolento por eso lo ven a veces en tiempo de calor lo ven con con la sudadera porque es muy friolento y muy miedoso también bueno entonces les decía que voy a estar haciendo esas cosas durante el día la lavada ayer salí temprano y la ve ayer nada más trabajé como unas dos o tres horas no trabajé mucho porque tenía una cita en el doctor pues le dije al al manager que me diera la tarde libre y si me la dio fui a la cita del doctor me midieron qué tamaños son las bolas del cáncer que tengo no sé si de repente se me ven así muy muy como mucha papada pero es que traigo muy hinchado más este lado que este es decir lo traigo miren poquito pero ya este lado ya lo traigo más no sé si se alcance a apreciar no me ha crecido desde que me lo detectaron no me ha crecido mucho ayer me tocó la cita para checar qué tamaño están más o menos para prepararme para una operación si van a hacer operaciones o no hasta ahorita no me duele mucho me molesta si me molesta pero yo creo que es dolor inflamado a veces me molesta en lo agitado cuando camino mucho tengo que estar haciendo como caminando y del dar ejercicio más bien me canso mucho si hago pesas si subo escaleras y así me canso bastante me hago me agita bajado de peso si he bajado mucho de peso no se me nota no se me nota aún pero bajado bastante de peso ayer si bryan no estoy gritando bajado mucho de peso me dijo la doctora que tengo que bajar todavía más de peso no me cuidado al 100 yo sé que no me ha cuidado al 100 pero lo tengo que seguir haciendo hay veces que me motivo hay veces que me des motivo y bueno la cita consistió en que nomás me checaron qué tan grande es esto que les dije que me molestaba de repente mucho de repente como que se me va el aire como que se me va así me dieron unas pastillas esas pastillas me dieron un bajón que ayer que llegué llegué muy bien y fui con mi hija él comí y cuando comí como a la hora me viene para la casa empecé con mareos me acosté ya no hice nada iba a limpiar ayer el baño ya no hice nada pues dije pues mañana descanso pues mañana lo hago y me levanté así ahorita como una flojera como con ganas de no hacer nada estoy haciendo que hacer me levanté pero como que si hago así pero yo sé que son las pastillas así es como me estoy sintiendo ahorita pues como les digo voy a hacer el quehacer de la casa como yo pueda a gritos y a sombrerazos pero lo tengo que hacer es adiós que no tengo muy tirado lo que me importaba más era el baño porque es la cosa que si yo no está limpio el baño yo no voy a gusto al baño sábado no lo limpie por andar en las cascadas ya tenía desde el jueves pasado que lo voy a limpiado ya se me hacía muchísimo le había dado así una limpiada rápida cuando venía a descansar al rey pero no hay como lo lave bien entonces ya el baño ya está listo la cocina y eso pues está desordenada porque los niños están aquí el piso igual porque aquí están ellos pero sucio no está solo a cabo rapidito ahorita me voy a poner a hacer el mole y una sopita de arroz y eso es lo que vamos a comer le dije a las muchachas que se vinieran a comer para acá más que andan en la tienda como les digo y les encargué el ajo pero mientras voy a hacer el arroz porque ya saben que la comida si voy a cocinar necesito hacerlo desde temprano porque esa estufa se apaga se aprende se apaga se aprende y para que esté lista para la mediodía oa las dos de la tarde para comer porque esa estufa está nueva pero no le hallo no le hallo se paga se prende ese año no duro mucho la otra porque no servía y esta porque está nueva y no le hallo y bueno vamos a hacer el mole compré esta salmilla me salió así bien rojita sin semillas pero no está tan dulce está buena pero yo me la imaginaba más dulce ahora que tengo que estar comiendo bastante carbohidratos en frutas se me toca esta sandía casi traigo casi siempre traigo melón que papaya sea así pero hoy no traje nada de sobre traje sandía porque está medio grande y los niños no se la comen y yo no me la termino pero voy a tener que comer más no está buena pero no está dulce es tiempo de sandías miren gente este es el mole ahora no compré del doña maría el otro día había comprado este mole de la marca costeña porque decía mole pasta y que estaba picosa entonces yo la compré y vanessa lo hizo el otro día en mole y estaba muy buen sabor muy picoso y yo lo volví a comprar ayer para hacerlo así antes lo hacía de la marca doña maría y ahora le voy a poner este de la costeña usted unos chiles rojos no me acuerdo como se llama este chile pero me lo mandó mi mamá de méxico le puse unos cuantos y le puse el caldo donde cocine el pollo viendo el mole ahora sí lo voy a le voy a echar el pollo le voy a echar el pollo le voy a echar el pollo el que ya tengo desmenuzadito bien rico ay brian está grita y grita con el juego brian no estés gritando tú no entiendes así se mantiene grita y grita con el juego porque trae los audífonos y él piensa que nomás él no se oye gritando y pues bueno mi gente aquí ya nada más que hierva otro ratito que se me está pegando este sartén no me gusta porque miren se me pega pero lo voy a dejar hervir otro ratito por aquí ya hice el arrocito y solo eso vamos a comer el mole y el arroz porque otras veces hago más y no nos lo comemos espero que este molito les guste a estos gentes porque tiene muy buen sabor este la costeña tiene muy buen sabor más picocito más rico este nomás que se está pegando todo en esta sartén no me gusta esta sartén se pega todo pero bueno sandwich de mole para el hielo con queso fundido nosotros le llamamos queso fundido es panela no? si pero cuando está ahí mi mamá le dice que queso fundido que porque está en el coma pero no sé la casa el agua enaja asia anda a haure pais encadre pais no te da mamá nada, nada más que limón te da mamá ni o qué ni mi fprdu de la verdad que también tú estás buscando así con gorro el postre es una sandillita Pero Digo que busque y no encuentra Ahí también hay tajín ¿No quieres tajín? Más, como cuatro Dale a mi hija Porque mi hija está tomando puro limón Miren aquella Es que queso con Y limón Queso rallado, limón ¿Y qué más le has tajín? Tajín, bien rico Le va a dar cursiera Si no le gusta, le pego y él no Es que se me antojó Mira, mira, mira Pero te digo que decía que Queso que para cruta no Es lo mismo Es de chamoy, está bueno Acabo de traer el otro día apenas Le voy a echar poquete Ya, trazada ¿Y tú? ¿No te dan? ¿Por real? Así hasta yo Ale Burris ¡Chuliterris! No, tú vas por la leche ya Dicen que eso Mira, pues no lavas No ganan allá Eso, eso, eso Ándale pues A ver si te gusta Oh, ¿me estás viendo? No ¿Estás embarazada o qué? No Un antojo Manches, no digas eso Un toñito viene en camino Bueno, fuera ¿Qué? Está buena con queso ¿Quieren prúbela? No ¿Queso? Ya lo probé Mati, una playera que te hicieron ¿Cómo te ves? Mati, yo les hecha el limón Pues es que les hecha el limón ¡Ey, otro loco! ¡Ey, otro loco! Dame un poquito de limón ¿Necesita bueno eso? Prueba, mamá ¿Gozaste? ¡Curri! Agarra, Mati, una i-ai Pues me pregunta, ¿quieres? ¿A que ella comió sandía? ¿Quieres más sandía, hijo? Oh, ya Pues agarre, pues No más, Mati, ya está cortado Oiga, tú, no, esperen Ya está en el recicador Te empiezas a esas talegas De ponértela en un pinche plato No, lo quiero más ¿Verdad? ¿Qué? El queso ya está rellado Que Vanessa me dice ¿Quieres? Ay, ¿quieres que te lo sirva? No jodas, güey Pues si ya estás peludo Eso me voy a comer Ellos tienen que apagar Si alguien te invita a comer No tienen que apagar ellos Sí, ¿cómo no? Entonces cuando te invita a la neta Y dile que te pague todo Porque él invita Sí, le pagué No, pero no todo No, pero no te invita a comer No, pero no te invita a comer As I sit there es divertido no mira, ahí va a la chuntadita mayor ahí va oh, la chuntadita menor ay, Matiu, grosero ay, ahí está, Ali, eh ay, ahí está, Ali, eh ya ya xD y mi hija no más parece cangrejas se sale por atrás multimática no puede mira que ella paraba enseguida de la mamá dile no 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 que no digan a las mija ay 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 maté un grosero maté un mira que no puede no puede con el blanco es que yo no me quiero mojar toda porque si me mojo toda cuando me meto me meto bañar y tengo que hacer ejercicio no 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 no